Viste, ahí ya no sé la... ¡Ay, ay, ay! No lo puedo creer Está como recusado, no sé qué mierda es ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! No sé, este es raro. Se floja como te sube a los pedos. Pero no te podes quedar arriba tampoco. Sí, no me siento cómodo.